La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña nació institucionalmente el 18 de julio de 1974 como una opción de educación superior para los estudiantes de la provincia de Ocaña y su zona de influencia. El 5 de marzo de 1975 se dio inicio a las labores académicas en el antiguo convento anexo al Templo de San Francisco como un programa académico de corte tecnológico denominado tecnología en matemáticas y física. De ahí en adelante el crecimiento ha sido vertiginoso. Una vez trasladada a la sede El Algodonal no sólo comenzó a crecer en infraestructura sino que los programas de pregrado comenzaron a responder por las necesidades de la región. Es así como nacen las facultades. La primera de ellas, la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, creada según acuerdo 084 del 11 de septiembre de 1995, conformada por los Departamentos de Ciencias Agrícolas y del Ambiente y Ciencias Pecuarias. Sus programas académicos son tecnología agropecuaria, zootecnia e ingeniería ambiental. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, creada según acuerdo número 008 del 5 de marzo del 2003, conformada por el Departamento de Ciencias Administrativas y Departamento de Ciencias Contables y Financieras. Están adscritos los programas académicos, tecnología en gestión comercial y financiera, administración de empresas y contaduría pública. La Facultad de Ingenierías, creada según acuerdo 007 del 20 de febrero del 2006, conformada por los Departamentos de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y el Departamento de Sistemas e Informática. Sus programas de pregrado son Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas y los técnicos profesionales en Telecomunicaciones e Informática. La Facultad de Educación, Artes y Humanidades, creada según acuerdo 063 del 20 de noviembre del 2006, conformada por los Departamentos de Ciencias Básicas y Humanidades. Sus programas, Comunicación Social, Derecho y los programas técnicos y talleres libres de la Escuela de Bellas Artes. Y los programas de posgrados, como la Especialización en Auditoría de Sistemas, Programas de Educación Continuada, como Diplomados, Seminarios y Programas en la Modalidad a Distancia. El esfuerzo de llevar la Academia a diferentes lugares, permite que hoy la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña tenga estudiantes de 29 departamentos del país y su potencial por encima de los 6.000 estudiantes. Esta cobertura exige que se desarrolle en infraestructura física y académica. Es por ello que los esfuerzos mancomunados de los tres estamentos dio sus primeros frutos al estar ubicada, en los últimos cinco años, entre las 10 mejores universidades públicas del país, según la medición que realiza el Ministerio de Educación Nacional a través de los indicadores de gestión, obteniendo por ello recursos fundamentales para el desarrollo estructural. Con los dineros por indicadores, el aumento de la base presupuestal y los recursos propios, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña realiza múltiples trabajos para cubrir sus necesidades. La inversión de los recursos del Estado son visibles. En los últimos cinco años, el Plan de Desarrollo se cumple a cabalidad. Las inversiones en obras cambiaron la imagen de nuestra alma mater y mejoraron los espacios académicos y de esparcimiento. La plazoleta de la vida, aulas, parqueadero, restaurante universitario, cafetería, recuperación paisajística, laboratorios, auditorios, entre otras obras, son algunos ejemplos de la buena inversión. Este proceso va de la mano al mejoramiento académico, reflejado en el proyecto educativo institucional y el Plan de Desarrollo. Hoy, la universidad cuenta con todos los registros calificados de nueve programas renovados y comenzó el proceso para la acreditación de alta calidad institucional de los programas académicos. Esto es posible gracias al trabajo de todos los procesos misionales y de apoyo que dio como fruto la integración de los sistemas de calidad ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001, permitiendo que las empresas como EICONTECH y BCR realicen auditorías permanentes y con ello mantener la certificación internacional de los procesos. En el área tecnológica, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña está a la vanguardia de las grandes universidades del mundo. Los sistemas son altamente avanzados, con red inalámbrica y modernos equipos que soportan todos los procesos con un plan TIC. Las cuatro sedes con las que cuenta el alma mater de la región están interconectadas. Es así como las sedes Central Algodonal, La Primavera y Bellas Artes cuentan con la tecnología de punta para desarrollar sus procesos. Todos estos avances están declarados en nuestra misión al colocar la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña como una institución pública de educación superior, una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo. Comprometida con la formación de profesionales idóneos en las áreas del conocimiento a través de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de las tecnologías, contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad social. Y para lograr estos objetivos, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña declara en su visión que en el 2019 será reconocida por su excelencia académica, cobertura y calidad a través de la investigación como eje transversal de la formación y el uso permanente de las plataformas de aprendizaje, soportada mediante su capacidad de gestión, la sostenibilidad institucional, el bienestar de su comunidad académica, el desarrollo físico y tecnológico, la innovación y la generación de conocimientos, bajo un marco de responsabilidad social y ambiental hacia la proyección nacional e internacional. Y esta proyección internacional es lo que permite tener más de 20 convenios internacionales con diferentes universidades y entidades del mundo, buscando hacer más visible la academia y la investigación, así como hacer movilidad de docentes y estudiantes. Este sentido de pertenencia de los socañeros y foráneos por la universidad es lo que permite continuar en el futuro de todos. Gracias.